Porque el barco no se hundió en mi corazón ¿Quién crea que Hollywood está lejos de Chile está muy equivocado? Así es, porque en la actualidad son muchos los compatriotas que han generado lazos con personas ligadas a este mundo de luces y fama. Un reciente caso es el director de cine Nicolás López, que resultó ser yunta del actor hollywoodense Eli Roth. Y bueno, si usted no lo ha visto ni en Pelea de Perros, le cuento que Roth es conocido por su papel en la película dirigida por Quentin Tarantino, Bastardo sin Gloria, la cual rodó con su amigo personal y colega Brad Pitt. Y Mitch, parece que a López le ha ido bastante bien en El Estranjero. La gente de las historias que debe contar este amigo, la gente además es como de cachiporrear y con él, debe además tener fotos, a lo mejor hasta conversa con Brad Pitt. Y creo que a lo mejor una de esas, Nicolás López va a tener la oportunidad de hacer un FaceTime, un Skype con el mismo Brad Pitt. Yo creo que es un verdadero privilegio que debe tener Nicolás López. Es bacán tener esos contactos. Yo no tengo ni medio, no soy amigo como de nadie afuera, o sí, a ver. No, o sí, no. Están a otro nivel los chiquillos, si tienen la suerte y cuando uno ya llega a un nivel, se relaciona así como vos conmigo y yo contigo, es una cosa muy normal. En tanto, otro que siempre se ha codiado con celebridades del extranjero es Cristian de la Fuente, quien es amigo de Sylvester Stallone, con quien trabajó en la película Driver, donde nació la amistad. Mientras que otra buena amiga que ha hecho de la Fuente en Estados Unidos es la actriz Eva Longoria, a quien el chileno apoya en todos los eventos de su fundación. A ver, una cosa es conocerse y otra cosa es ser amigo. No es lo mismo. Envidiar, rico, debe ser para ellos, además que se dedican a ese rubro en el fondo de la actuación, llegar a la actuación, a las mecas de la actuación en Hollywood y hacerse codiarse con estos grandes actores, debe ser, pero un orgullo y una satisfacción tremenda para ellos. No, yo no tengo ninguna admiración así como wow por nadie en la vida. La verdad que no me pasa eso, pero yo siento que cuando uno llega a un nivel, ya de por sí las amistades que tienen, es lógico que sean personas que son realmente muy famosas a nivel mundial. Y no solo Cristian puede cachiporrearse con sus amigos famosos, no, porque se comenta que su esposa, la modelo Angélica Castro, alguna cercanía tendría con la ídola del pop Madonna, con quien comparte su creencia por el cábala. Y fíjese que ella no es la única chilena que ha tenido contacto con la cantante, ya que la modelo de alta costura Carolina Parsons, tuvo el honor de estar presente en el cumpleaños número 54 de la intérprete The Vogue. Y ojo que solo 70 personas asistieron a esta mega fiesta realizada en Mónaco. Ah, y no olvidemos que la bella chilena también fue pareja del vocalista de Simply Red, quien también es amigo de Leonor Varela. Ay, no te creo, qué entretenido, ¿se imaginan lo que debe ser estar el cumpleaños de Madonna en Capri? No, maravilloso, bien por ellas que lo disfruten y lo pasen bien. Además Carolina Parsons, claro, ha hecho una carrera internacional, o sea, lo más probable es que tenga muchos amigos de esa categoría. Me sorprende que me hayan invitado a Carolina Parsons y no me hayan invitado a mí, pues, es raro. Voy a revisar el correo, seguramente me llegó y lo más probable es que yo no tenga tiempo para ir, pues, así que... Oh, a otro nivel. Yo creo que cualquier chileno, personaje normal o alguien que trabaja en la televisión, se ha invitado a algún evento de esa alta alcurnia. Yo me crearía la muerte, me sacaría absolutamente todas las fotos, las viralizaría a todo el mundo para que sepan que estoy codeándome con estos personajes. Imagínate, maravilloso, sea fantástico. El que puede, puede. ¿Y qué me dicen de Catalina Pulido? Que compró su sueño y conoció a la multimillonaria Paris Hilton. La actriz se encontró con la celebridad en medio de un evento en Punta del Este, donde Paris ofició como DJ. Tras el show, la chilena no perdonó a la socialista norteamericana y le pidió una fotografía para que le creyeran. Siguiendo con los chilenos amigos de celebridades, nos encontramos con las aventuras de Juan Cristóbal Fox, más conocido como el Dandy Chileno. Siempre saca a Chipo Riado por el buen nivel de sus amistades en el extranjero. Ella es la supuesta amistad que algún día tuvo con la actriz ultra conocida Julia Roberts. ¿Y usted le crea al Dandy? Yo le creo, yo le creo. Él es un hombre muy bien conectado, es un hombre muy inteligente, que realmente, no como otros que dicen que son amigos de otros, pero que nunca nos conocen en pelea de perro. No, el Dandy conoce gente. Dandy es un hombre del mundo, un hombre inteligente, así que no me queda ninguna duda. No, yo creo que eso es mentira. No, yo creo que el Dandy, efectivamente, el tipo sabía involucrarse con esta grande estrella porque era entrador. Entonces se ponía un humilde, se ponía un buen traje, arrendaba un auto y llegaba a las fiestas más importantes. Claro, y ahí efectivamente, en fiestas masivas, en donde los actores, los artistas están sin sus guardias al lado, te podías rodear con él, ir a saludarlo, pero de ahí a que sea amigo, imposible. Ahora, no todo es pura risa, ya que hay chilenos no tan conocidos que no han tenido muy buenas experiencias con estos mega famosos. Esto lo tiene claro Ana Escoladino, chilena que trabajó por un tiempo como nana para Naomi Campbell. Y con quien se fue a juicio luego de que la maniquí la golpeara con un teléfono en la cabeza por no encontrar uno de sus lujosos jeans. Bueno, les cuento que la chilena ganó el litigio. Y la amiga personal de Carolina Parsons tuvo que pagar los gastos médicos, realizar servicio a la comunidad por cinco días y asistir a clases para controlar la ira. Es que yo creo que son pocos las personas que tienen llegada a estas mega estrellas de Hollywood. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar a estas personas, ya sea Nicolás López, el mismo Cristian de la Fuente, el Dandy en algún principio, o la Angélica Castro, que me imagino que también ella debe tener buenos contactos, de que nos cuente la historia de estos personajes internacionales que deben ser bastante sabrosos. Como vemos, Chile no está tan lejos de Hollywood, si hasta existe un cartel en Renca con el mismo estilo que el que hay en la sede de la industria cinematográfica, poniendo todo lo que es el Chilean Way. Puro Chile en su cielo.